O sea que el camino bueno está para la derecha, ¿no? Qué autoain tienen los cabrones. Quería objetar y pasar de luchar contra ellos. El ataque ciclón, cuando hay un grupo de enemigos, es lo más overpower que te puedes imaginar. Mucho mejor que el ataque rayo. Hasta que no me lo mejoren, el ataque rayo es que no merece la pena utilizarlo. Anda, mira. A ver si nos acordamos de cómo se usaban los poderes. Bien. No se fían. No se fían de que de verdad sepamos hacer estas cosas. Hay que demostrárselo otra vez. Está un poco más pillado por los pelos. ¡Ah! ¿Qué? Abrimos esa puerta. Para prenderle fuego a eso a la que estamos liando. Esto creo que es un truco. Simplemente hay que pasar normal, ¿no? Hay suficiente hueco. Porque no hay forma de que pueda hacer una carrerilla ahí en medio. Bien. Aquí tampoco hay que hacer... Aquí hay que... Vale. Hay que hacer lo de Luigi, pero por turnos. Ah, Dios santo. ¿No voy a poder hacer esto? ¿De verdad? ¡Corre! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Bien! 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 ¡Por fin! ¡Uh! ¡Ese A! Ha sido demasiado... Ha costado más de lo que debería. No era tan difícil, pero ojo, ¿eh? No, eso no se puede pasar normal. Mario y Luigi uno a lado del otro ocupan demasiado espacio. Seguramente se puede hacer, pero vaya justo, justo, justo o algo así. Tentado en el punto de guardado, pero esta vez no voy a caer en la tentación. Primero voy a golishmear que hay por aquí abajo. Y esto es la olla. Por fin. Un fuego tan pequeño va a hacer prender eso. Bueno, pueden haberse esmerado un poco más. Por el poder de la magia ha conseguido que el fuego crezca, pero ahí había cuatro maderos mal contados. Vale, ya está claro lo que hay que hacer. Y ahora solamente porque... porque sí. Voy a abrir la pared que había, porque había una pared que se podía martillear. Merece la pena. Nada extraño por ahí. Es que esto, ya digo, tardo demasiado en hacer esas movidas. Esos bloques. Esto de aquí atrás es solamente optativo. Tiene toda la pinta. Merece la pena, supongo. Vale, y ahora excusa para utilizar el poder este que hemos utilizado en neones. Y aún así me van a hacer recorrer la otra ruta. Por Dios, qué malas personas. Menos mal que los enemigos no respawnean, porque vamos. Iba a ponerse a abrir otra vez el camino este de enemigos. Que en Jotica... Espera, espera, que de ti pasé como de la auténtica. No pueden tener tan buena puntería. Es irreal ya. Y yo no sé por qué esto no salta. Ni me voy a molestar. ¡Oh! Vaya, Luigi no quita tanto. Es que Mario quita potencialmente el doble que Luigi con lo que le he puesto. La verdad es que no ha sido una mala idea. Es un poco arriesgado además, pero... Pero bueno, ya he llegado aquí. El príncipe de las tinieblas. Ahí comienza la verdadera prueba. ¡Abandonad! Rápido, guarda. No los han visto. Voy a pasar de... Si puedo pasar de ellos, lo intentaré. Es demasiado esfuerzo. A Mario es que me lo pueden matar así enseguidica. Vale, un momento. Hay que venir aquí con los dos, pero aquí solamente... A ver, ¿puedo? ¿Puedo golismear con Luigi por adelantado? No es la mejor idea del mundo, pero va. Mejor no, mejor no. Luigi, un momento. ¡Oh, Dios! Me obligan. Me obligan. Mario tiene que ir por un lado y Luigi por el otro. Pues vea. Pues voy a aprovechar a matar a estos dos enemigos que no he matado antes con Mario. Que ya digo, va retrasado de nivel. Y no le vendría mal. No le vendría mal esto. Al fin y al cabo, cuando te sabes ya hacer los ataques que hacen estos enemigos. Y que con darles la mano una vez, así de forma un poco violenta, los matas, no son tan difíciles. Al principio me costaban, pero ya no pasa nada, ¿sabes? Cuando le meto 200 de un ataque, pues ya no son para tanto. No muerdas. Si le pones velocidad a Mario y le pones lo de quitar el doble, la verdad es que es una idea. Creo que Luigi va a venir a la otra parte de esta habitación, ¿verdad? Cuando suba sus escaleras. Nos han separado solo temporalmente, un poco inútilmente. No, míralo. ¡Hola! Mereció la pena. Mereció la pena. No me arrepiento de nada. Madre mía, son 100 y la madre. Luigi sigue saltando con el B. Dios, no me acordaré nunca. ¡Ah! Dios, lo están variando. Estamos perdidos. A ver, primero voy a deshacerme de estos. Si es que no se los puedo dejar vivos. Solo 68. Madre mía, que poco quita Luigi comparado con Mario. Tira dos veces que te he visto venir esta vez. Echa la mano. Buen trabajo. Martillazos que me acabo de acordar que me recuperan vida, pijo. Ves que bien, dos. Ya toda la diferencia va a ser ese dos. Pero me puedo curar gratis y no gastar mis cienes y cienes de setas que tengo que me los regalan con las tapas de los danones. Al fin y al cabo, no es que pudiera hacer ataque. ¿Qué ha sido eso? ¿Podemos hacer un martillazo bien hecho, Luigi? Y por esto, ¿tu bigoto dónde está? Porque tienes la estadística subida bastante y... No te voy a hacer un triste crítico desde hace un montón de tiempo. Le he dado. Muérete ya. Madre mía, la pelea del universo aquí. Luigi contra el tío genérico. Vale. Joder. La invasión de las babosas. Pasando. No. ¡Ah! Mario, es que había una puerta aquí todo este tiempo y no la he visto, no sé por qué. Anda, mira, dos trogoditas. Primero dejarme que me encargue de este. Ya está, ya podemos hablar hombre a hombre. Mario contra los dos de los autos locos. No recuerdo qué nombres tenían. Creo que tenían algún nombre especial. Me parece que que os prendieran fuego no os sentaba bien, ¿no? Pues os quemaba el pelo y os ibais a tomar por culo, ¿no? Pues estupendo. Ahora, voy a ver si hay alguna otra forma de matarlos. A lo mejor me dan más experiencia o algo así. Al fin y al cabo, ¿cuánta vida pueden tener? No, aquí tengo que venir con los dos hermanos por obligación. A ver, ya está. Esto está claro lo que hay que hacer. ¿Nos van a poner algún puzzle o le van a abrir la puerta a Mario? Bueno, pues hasta luego Luigi, que te vayas andando. Un barril. Luigi, ¿podías llegar hasta ahí de alguna manera? Uh, uh. Sí, bien. Estupendo. A ver Mario, que el barril se ha ido. Ah, Luigi, no te apart... Ah, no, espérate, no, Luigi, no. Pensaba que tenía que meterme debajo del barril con Luigi, pero no. Ya está. A ver, me la... No, esa puerta no. Hola. ¿Queréis uniros de una vez? Esto ya empieza a ser ridículo. A ver, a ver qué quiere esta. Vaya, veis que he llegado hasta aquí. Sois bastante buenos. Tomad un regalo de huevo en nuestra parte. Es una especie de huevo eléctrico. Si golpeáis los bloques que salen con los botones A y B obtendréis puntos. Ya estamos. Si conseguís 30 puntos en 25 segundos, abrí la puerta. Esto ya lo he vivido y no ha salido bien. Vamos a reutilizar minijuegos en lo que mola. Lo podría hacer a la primera. Lo dudo horrores. Pero ahora parece que hay más espacio y veo más por dónde salen los bloques. O no. Joder, Mario. Deja de impedir el paso a los bloques. No estás acertando ni uno. Ni de Blast. Quiero volver a probar definitivamente. Están saliendo... Que siga así la cosa. Están saliendo súper sincronizados. Ya la he jodido. A ver si les da justo a la vez. Salen a la vez. Y por eso salen a la misma velocidad. Wow. Tiene pinta. Mierda, ya lo he hecho mal. Lo tenía. Lo tenía. Luigi, no falles. Es asquero. Lo he roto. Lo he roto. He roto el juego. No activan otra vez el minijuego. ¿Qué ha pasado? Le he dado a la A y a la vez a la vez. Ah, vale. Vale, vale. Lo puedo volver a intentarlo. Madre mía. No sé qué había pasado ahí. Habían dicho, eres patético ya. Deja de intentarlo. Te estás poniendo en ridículo. Vamos a probar una cosa. Aquí. Al azar. Si funciona. Sí, yo ya me jubilo. Yo paso de todo. Ni de coña. O sea, no va a salir. Pero tenía que intentarlo. Pero no te creas que va a ser mucho peor que otras veces. Es más. Anda, toma. Por saco. Yo paso del juego este. ¿Para qué pones el puzzle este? ¿Y se puede pasar spameando aquí los dos botones a la vez? Mejor que intentar hacerlo bien. Que le den. Que... Esto, esto. Está mal hecho el juego. Este juego es una mierda. Cero de diez. A paso de todo. Luigi, ¿qué haces? Que no estás aquí ya. ¿Por qué hay aquí una sombra? Para los viva todos y golpea esta placa amarilla desde abajo. Podéis subirse. Aprovecháis esta fuerza. El resto tendréis que deducirlo. No sé de qué me estás hablando. Pero yo intento darle y aquí no hace nada. No sé qué hay que hacer aquí. No. Mario te llaman por allí supongo. Espérate, no puedo. ¿Qué está pasando aquí? Luigi puede seguir avanzando. Pero no puedo pasar por aquí. Aquí se van a reunir ya por fin. La cosa es como. Me falta un hermano, ¿no? O sea, no... Este... Hay una puerta. Hay una puerta. Todo este tiempo. He conseguido ignorarla. Con toda mi energía. Vale. Hay que encender las cuatro velitas. Feliz cumpleaños. ¿Qué hemos ganado con esto? ¡Ah! ¡Ah! Luigi. Tengo que poner Mario encima. Ahora tiene más sentido. ¡Ah! 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 A ver. Botones. Así mejor. ¡Busca estrés! ¡Va! ¡Afréntate a mí ya! Ven. Ven. Lucha. ¡Wow! ¡Qué buen salto! ¡Wow! ¡Qué buen salto! Te damos los ataques más sencillos de esquivar del mundo. Para no arriesgarme. Mario, anda. Recupérate la vida. Como si no hubiera pasado nada de eso. Ya es que se me ha olvidado saltar después de lo de los bloques. No, en serio. He roto mi mando. ¿Qué es? ¡Salta! 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 ¡Botón de saltar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sirve para saltar! ¡Le he dado! ¡Todas las putas veces! ¿Dónde vamos a volver? ¡No me jodas! ¡Hala! Pues nada. Si voy a hacerlo otra vez. Espérate que tiene que canseñear. Solo son los bloques lentos los que consigue llegar a darle cuando hago el spame. Porque usualmente lo paran primero con la cabeza. Pero aún así. ¡Es constante! ¡Es constante! ¡No hay! Es la forma de hacerlo. Si spameas el botón no puedes perder. No puedes fallar ese minijuego. Este fue el que me mató. Voy a enfrentarme a él. Lucha, lucha hijo de perra. Te derreto. Aunque salen distintos enemigos esta vez. Vale. He vuelto a donde estábamos antes creo. Creo que... Primero a los de atrás que tienen más peligro. He descubierto ahora. A tu casa. Muchas gracias. ¡Ey! Ha decidido saltar. Madre mía. Es que ese combate fue patético. Es que... Hay veces que yo juro que es que no... Que no me salta cuando le doy. Y creo que solamente es cosa de lo que yo. Yo no sé por qué te estoy haciendo un ataque de fuego. Pero disfrútalo. Le afecta el fuego a esos bichos. Mira. Pues es una cosa que ahora sé. Y antes no sabía. Ese tío no... No es posible que fallen una esta. Siempre las tiran donde tienen que tirarlas. Esto es malo. Bien. Eso es peor. Vamos a ver. Vamos a repetir. Así mejor. ¿Ves qué bien? Ahí está Mario. Venga. Bien. Venga. A ver si nos podemos juntar con Luigi de una puñetera a vez. Porque esto dejó de tener gracia hace tiempo ya. Y ahora otra ronda de aguante. Se acabará esto algún día. Puede que sí. Puede que no. Vale ya. Como sois 27. Tenéis 27 turnos. Y ya esto es injustísimo. Ir a vuestra casa. Mira Mario ha subido al nivel 31. Bien. Por esto va a haber alguna inconsistencia. Luigi ya la tiene nivel 31 también. Ha subido de nivel. Te he subido de ataque. Ya no me acuerdo si te voy a subir de ataque o bigote. Pero disfruta del ataque. 5 de ataque. Eso ha sido bastante follero la verdad. Yo solo quiero coger todas las cosas e irme a mi casa. Voy a luchar contra estos tíos también aquí. Voy a arriesgarlo más todavía. Vamos a ver si es posible cagarla y que me vuelvan a matar con 40 y pico de vida. Esto ya... Esto me suena. Primero vamos a prenderle fuego el tupé a este tío. Bien. Cada vez no se le prende el tupé. Es gracioso. Y entonces es como si no me has hecho nada. Vale, vale, vale. Esto lleva a alguna parte. Bien. Luigi, me falta que llegues tú. Pero tú estabas cerca, ¿no? Y tan cerca. No me hagas otro minijuego de saltar. Es que por esto le he descubierto ya el truco. Así que me daría igual, pero... Supongo que Mario tiene todo que tirar algún barril para allá. Vale, espérate. Luigi. Luigi, haces falta por aquí. Cae en sitios al azar. Qué mala idea. Ah, sí, sí. Bien. Esto, por favor. Abrir la puerta. Abrirnos la puerta ya. Abrir la puerta. Eso no es la puerta. ¿Te costaba mucho, juego? ¿Te costaba mucho abrir esta puerta de aquí? ¿Digo yo? ¿No? ¿Qué opinas, Mario? Efectivamente. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Venga, vamos a... ¿Quién le cuesta menos dar la vuelta? Creo que a Luigi. Yo que sé. Ya está. ¿Estás contento? Joder, no sé. Tampoco ha servido para absolutamente nada. Que no me abras esa puerta de ahí. ¿Será posible? Lo tenían todo pensado. A ver, venga, Mario. Teníamos que ir Mario desde el principio. No, Luigi. Ya verás como que hay algún salto doble o algo así. No, no. Bien, no hay nada más extraño. Bien, bien. Por fin. Que total. Hay un montón de... Había un montón de judías enterradas por el suelo. Paso infinito de las judías. No quiero saber nada de las judías. No quiero saber nada de nadie. Me he enfadado con el mundo. A ver. El caso es que teníamos que venir para acá. Voy a guardar malos recuerdos de esta zona. Y morir de forma innecesaria. Tener que repetir el puzzle de los saltos este. Me cago en la Renfe. Vale. Ya está. Topa esto. Ha merecido la pena. Yo creo que no. Ven. Lucha conmigo. Pues no luches. Yo tampoco quiero en realidad. Ahora tengo que apagar las velas. ¿Para qué me serviría apagar las velas? Voy a probar. No sé. Mejor me abren la puerta. Así sin venir a cuento. Luigi. Hazlo. No puedo. Y no puedo coger el agua aquí. Que sería la altura a lo mejor. Algo. Algo. Algo tiene que haber. Por aquí. Extraño que me he saltado. Algo. Algo no encaja. Ah. Mira que sois pesados. Que los chicos os rehuyen. Ya ves. Ha dicho los chicos o las chicas. A Luigi no le rehuyen los chicos. Eso te lo puedo asegurar. El caballero de las flores está entusiasmado. Cada vez que se ven no. No. No le deja. No le deja quieto. No le deja en paz. Ah. Que es que tenemos aquí otra. Otra cosa de estas. Bueno. Así no se encienden los fuegos. Pensaba que era la misma de antes. Ya habíamos dado un rodeo monumental. Vamos. Consiguamos monedas porque. Para hacerlo un poco más rápido en la parte que no se verá en YouTube. Algunos combates he escapado de ellos. Para no perder tanto tiempo para volver a donde estaba. Entonces las monedas ahora me habrán disminuido. Así que esto me viene bien. suficiente, tampoco pido mucho que debería curar ha dicho las chicas como que no, total unos cuantos mierdas que solo tengo super jarabes, pero como tengo 100.000 y la madre, vamos a perfectamente curaos todos paso de los enemigos normales de ti porque me caen mal, pero es que son cansinos de matar en cuanto han visto que Luigi estaba vulnerable, no lo han dudado uno para ti y otro para ti yo no tengo ningún problema con esto son jodidos de ver las tortugas estas a por quien van a ir deja la mano en paz Mario, que te gusta mucho la mano a ti no revivas a la peña vale hecho está creo que Mario se ha vuelto a poner por delante en experiencia la verdad es que no lo he mirado por aquí hemos venido sí, creo que por aquí hemos bajado ¿verdad? mierda, Dios, ¿por qué hay tanto enemigo en esta movida? iros a vuestra casa probablemente esta sea vuestra casa pero no así alejaos de mí si yo no os he hecho nada si yo no tengo nada en vuestra contra pero es que por favor dejadme vivir solo os pido eso que sois muchísimos Mario, viejas costumbres no quiere saltar no, ataques especiales porque no merece la pena esta gente muere de un ataque o consigues que huyan patéticamente de un ataque no merece la pena yo paso de gastar aquí puntos que los tenía muy bonicos comprados los tengo ahí recargados ¿y dónde se va a ir eso? ¡ah! ¡ah! entiendo vale, ya sé ahora el escupitajo va a salir va a salir volando en direcciones extrañas probablemente seguramente lo que tenga que hacer sea este es esto en lugar de en lugar del martillazo por eso a lo mejor no pasaba tengo que hacer un flujo constante que riegue todo míralo tal vez con uno no baste oye esto se ha roto no va no veo yo esto que dé ningún resultado no es esto lo que tengo que hacer a lo mejor con el martillo pero antes el martillo no ha funcionado ahora sí llega pues cualquiera pensaría que sería el chorro para que sea un flujo constante que no esto que cualquiera diría que no tendría fuste para apagar las cuatro velas a la vez pero bueno no me voy a quejar ha sido Luigi no te desas confianza es un guardar puedo morir en cualquier momento sin previo aviso ahí de forma un poco es que yo digo ha sido súper inesperado de repente Mario ha dejado de saltar cuando no le apetecía creo que puede ser cosa de mi mando pero debería ir bien no sé solo me pasa con este juego un momento un momento un momento ¿cuánto templo falta? vale no mucho no mucho el final está cerca el fin de los días una pa'l camino ahora la bruja debe ser el jefe de este templo un momento a ver aquí hay que hacer algo con Luigi bajo tierra pero primero quiero ver que hay por adelante ¡buah! esto va con tiempo o no va con tiempo va con tiempo tengo que correr por aquí esquivando los obstáculos no me apetece hacer esto voy a cortar aquí voy a cortar aquí el próximo día a lo mejor concluimos porque creo que ya no queda mucho juego recuerdo que quedaba poco me parece tengo los recuerdos un poco mezclados con el juego este pero me parece que me parece que queda poco juego ya en el caso no hace falta que vuelva a guardar acabo de guardar ya sería súper obsesivo esto pero voy a cortar aquí por hoy ¿vale? el próximo día probablemente terminemos es que me parece que no queda mucho juego me parece no sé que mal el caso es que cortaremos aquí y si no pues mañana continuamos no sé si será el último ya o no porque me parece que queda poco juego la verdad es que no no me acuerdo seguro pero como sea el caso es que nos vemos la semana que viene vale los sábados en el live stream pone por ahí tweets.cosas y eso y nada más y en la descripción está también el canal y eso nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego